Ya de mis cantos donde andabas, amarte por siempre es mi delirio Rompí las cadenas que me ataban, ya juré que tú te irás conmigo Largo es el camino, tengo que emprenderlo, intenta conmigo Tengo amor del bueno, sabes que el querer es diferente a la mano Yo te estoy queriendo porque mi alma ya está Si te robo un beso perdóname mujer Y tienes una fuerza extraña que me absorbe, que me tiene confundido Que trastorna mi sentido, quiero amarte si me dejas ser tu sol y tu camino Bésame, amame, no te ofendas si te pido una caricia de tus labios tiernos Bésame, amame, no te ofendas si te pido una caricia de tus labios tiernos Amarte más, quiero amarte más, para ser feliz voy a amarte más No te ofendas si te pido una caricia de tus labios tiernos No te ofendas si te pido una caricia de tus labios tiernos Todo el tiempo siempre quise tener en mis brazos un amor como tú Hermosa, sincera y llena de virtud, tú eres la reina que siempre soñé Hablando de amor, tú eres lo mejor, por eso te dedico esta composición Llena de ternura y llena de amor, hará la dueña de todo mi querer Llevaré siempre el encanto que hay en tus besos, linda mujer Por eso te quiero tanto, Dios mío, porque antes no te encontré Siéntese para mí, tú más grande admirador Porque tú eres para mí, la consentida de mi amor No dudes nunca de mi sentimiento, no dudes nunca de mi gran amor Porque al dudar de mis sentimientos, estás dudando que existe Dios Porque al dudar de mis sentimientos, estás dudando que existe Dios Escucha mis palabras, aunque sea quizás la última vez No habrá un nuevo mañana, tú lo has dicho sin saber por qué Yo sé que nadie puede estar sintiendo lo que siente mi alma Llevo en mi pecho una tristeza que me mata Fuiste egoísta con mi vida y también con mi amor Y eso me duele en el alma Y eso me duele en el alma Ya me contaron que en otros brazos Tú quieres reemplazarme mujer Pronuncias mi nombre a cada rato Cuando quieres pronunciar el dedo Y entonces, linda, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no viene feliz a mi brazo? Si no regresas, te quedas conmigo Mi corazón se detendrá paso a paso Y entonces, linda, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no viene feliz a mi brazo? Si no regresas, te quedas conmigo Mi corazón se detendrá paso a paso Yo nunca he tenido lo que creías Tú te confundiste al conocerme Soy un hombre humilde, vida mía Pienso ser así, siempre, siempre Porque la apariencia no me importa Lo poco que yo tengo, aquí se quema Para el cielo no me llevo nada Ni siquiera unas cuantas monedas Solo a ti yo dejo estas palabras Para que de humildad algo me aprendas Rogaba pidiendo a Dios para que bien te fuera De vacaciones en tu primavera Para que a tu regreso te vieran todos conmigo Compartiendo, compartiendo yo contigo Toda mi felicidad Y no pienso intervenir Mirando el almana que vi la fecha de hoy Hace un año completo que te conocí Lo recuerdo bien Porque en el mismo instante yo me enamoré Miré en tus ojos que me ibas a hacer feliz Y no puedo negar lo que así fue Pero duró muy poco la felicidad Tan solo una mentira de tu piel robe Te ibas como el bien De frío en silencio Y no supe por qué Si la ven cuéntenmelo Y no le digan que las lágrimas brotaron De mis ojos sin quererlo Cuéntenmelo Y decirle a ella del infierno que he vivido Porque aún la estoy queriendo No le pregunten No le pregunten ni qué ha sido de su vida No le pregunten si es que acaso Me recuerden que no imaginen Que he sangrado mil heridas No comenten lo que hoy vivo Si la ven No le comenten No compadecería mi vida Y yo no quiero que eso suceda Ay, yo prefiero sangrar la herida Y si estoy infeliz Oculté mi sufrir Pero que no lo sepa Hola, ¿cómo estás? Quiero hablarte, escúchame No me conoces, lo sé Y temo tanto expresar mis sentimientos Pero lo debo intentar Difícil será Que me entiendas Yo sé bien Pero esta vez porque tú No has notado el infierno que vivo y siento Porque no te puedo hablar Lo cierto es que me enamoré Yo no me puedo explicar Nunca te he visto Puede decirme Pero te amo en realidad Yo no sé cómo sucedió Yo no lo puedo entender Llámame loco Voy a aceptarlo Pero podría ir a amar A la mujer más bonita del mundo A lo más bello que han visto A la mujer más bonita del mundo Te amo tanto y te confieso Que mi vida no va a encontrar un camino Corazón, si tú no estás Y juro que Se hacen de cien horas las doquias Pienso en ti Enloquecido de cariño No he podido Separarte de mi mente No sé si serás mi muerte Pero te amo de verdad Tú no sabes Que de ti me he enamorado Como un niño Que me he vuelto como un loco Empedernido Me he enamorado Y es que es lo más bonito Que me ha podido pasar Saber mi amor Que de ti Me he podido enamorar Y aún te amo Y es que no se necesita Mucho tiempo Pa' sentir lo que por ti Yo estoy viviendo Y es que no puedo Ni conciliar el sueño Porque quiero recordarte Todo el tiempo Y no te niego Que por ti me estoy muriendo Y no me importa Que se enteren Que te quiero Eres mi vida De mi linda Un lindo sueño No quiero despertar Y te confieso Que te amo Como a ninguna Eres mi sol Eres mi luna Eres mi lluvia Eres mi vida De mi vida Un lindo sueño No quiero despertar Y es que no se necesita Mucho tiempo Pa' sentir lo que por ti Yo estoy sintiendo Y es que no puedo Ni conciliar el sueño Porque quiero recordarte Todo el tiempo Y no te niego Y no te niego Que por ti Me estoy muriendo Y no me importa Que se enteren Que te quiero Eres mi vida De mi vida Un lindo sueño No quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar Porque estás en mí Porque estás en mí No quiero despertar Que te muestra Que te muestre el fin Que el amor nos dure Hasta el infinito Que no vuelva La soledad Que cada mañana Traiga un canto nuevo Si el amor está No me faltes tú Que la vida se me acaba Si eso ocurre No me faltes tú Que sería como robarme la esperanza No me faltes tú No me quites la alegría Hoy me cubres los rincones Del alma Si me faltas tú Se oscurece Sin la fe de ver el alba Si me faltas tú Me tiras de negro triste En las montañas Si me faltas tú Se convierte en un infierno El azul cielo de este hombre Que te ama No me faltes tú No me faltas tú No me faltas tú No me faltas tú Gracias por ver el video.